bienvenidos pasajeros al vuelo quinientos tres con destino a valer pija al dos mil veinticuatro si le gustan los desvergues quédese, si no, cámbielo por su bien, gracias. Te presentamos el simulacro navideño volumen cuatro de Wichito SV y DJ Samuel Álvarez bajo el sello de Ultra Records. Con cervecita tiene la Dice y con unos pares con pollo, gocemos estas navidades. ¿Y hay puentes, amor? ¡Puta, hijo de puta! ¡Eso, hombre! ¡Eh, pues déjale las puertas, pierda! ¡Quiero verte trato cuando te quita la encendida! Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia 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 Niña María, regáleme para un par de silbadores Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito Es un hidrato ¡Uuuh! ¡Muchacho, baila en la Cumbia! Escuchas, amigo mío, el simulacro navideño volumen cuatro de Wichito SV y DJ Samuel Álvarez Amigo mío, ya huele a cuete, ya huele a guaro ya huele a pan de con pollo Las estrellas me iluminan alrededor Veniré en mi diario En mi vida yo nunca he sido feliz ¡Uuuh! Ahora, 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 ahora no sabes mi vida Nada va a ser feliz Ahora, 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 ahora Amor Venga a terminar Tranquilo, no te voy a molestar Soy tu ex, el último de tus amores No sé, no digas nada Yo, 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 yo que vivo enamorado Y te quiero estar al infinito Con sabor a cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Yo soy el campanero Yo soy el campanero Cumbia, cumbia, cumbia Cuando, cuando mi cumbia a esa moza Cumbia Cumbia, oye mi hoy Cumbia, sabor Oye mi nera, isla, es bien buena Y не duele Últra Record y Huichito S.M. Cumbia Li, originale, regale, no te voy según Yo, yo no sé, sí Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando, sigan bailando con amor Nos vendremos otra vez, vamos a la mané Que mi novia si cabe, que si cabe Báilame la sobecita, baila la cumbia Báilame la sobecita, baila la cumbia Cómo se baila la cumbia Cumbia Cómo se baila la cumbia Cómo se baila la cumbia Cumbia Óyeme mi nola Para hacerte A, para hacerte E Para hacerte I, para hacerte U Para hacerte E A Para hacerte E Para hacerte E Para hacerte E Bolucadora cumbia Vá, vá, vá Vá, sólo se baila en el agua loca Me devuelvo otra calle Vá, vá Niña María huele a panes con pollo, no tiene uno por ahí, ¿qué le sabe? Anda a traerme unos porteros número cinco, por favor, que se prendió este volado Hola, le saluda Julio Roberto, ex vocalista de los Hermanos Flores Saludos para el DJ Samuel Álvarez hasta El Salvador Oh, Morena, Morena, oh, que lindo es tu Tan bello, Morena, que lindo es tu Escucha a DJ Samuel Álvarez El simulacro navideño dos mil veintitrés Gracias al patrocinio de taller e importador cervical Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Escuchas amigo mío el simulacro navideño Volumen 4 de Wichito S.B. y DJ Samuel Álvarez La cumbia se fue sana Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Va color, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana Muchachos bailen la cumbia Muchachos bailen la cumbia Con campanitas navideñas Y con puros sabor a cumbia ¡Gocemos estas navidades! ¡Gocemos todas estas navidades! ¡Que el niño a Dios nos dé felicidades! ¡Qué lindo es que se ven los arbolitos! Adornados con luces de colores ¡Qué lindas son las fiestas navideñas! ¡La fiesta más alegre es del año! ¡Qué linda se ve toda la familia! ¡Que se reúne siempre el fin de año! ¡Las navidades! ¡Las navidades! ¡Gocemos todas estas navidades! ¡Las navidades! ¡Las navidades! ¡Ganemos juntos y felicidades! ¡Las navidades! ¡Las navidades! ¡Que le contienen en las navidades! ¡Las navidades! ¡Las navidades! ¡Que a Dios nos dé muchas felicidades! ¡Volta Ricos Internacional! ¡Las navidades! ¡Volta Ricos Internacional! ¡Volta Ricos Internacional! ¡Volta Ricos Internacional! Un gran derroche, revienten ya la polvora señores Los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices Digamos, pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades Crecemos todos estas navidades Las navidades, las navidades Bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Lejos vienen en las navidades Las navidades, las navidades Que Dios nos dé muchas felicidades Con campanitas navideñas Con cervecitas bien heladas Y con puro sabor a cumbia Y con unos parques con pollo Gocemos estas navidades El simulacro navideño dos mil veintitrés Gracias al patrocinio De taller e importadora cervical Para barrigo ser En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Inflativa no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Las estrellas me iluminan al revés En mi vida yo nunca he sido feliz Música Música Te presentamos el simulacro navideño volumen 4 De Wichito S.B. y DJ Samuela Bajo el sello de Ultra Records Ahora, ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Nada vas a remediar Ahora rosa de mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Ahora, pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Que apareja tu sortija Cosa buena Cosa buena Cosa buena No siga llorando Ahorita la soltera No siga llorando No siga llorando Ahorita la soltera No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita No siga llorando Ahorita la soltera No siga llorando No siga llorando Ahorita la soltera No siga llorando Que yo te voy a regalar Otra más bonita Yo te voy a regalar Otra más bonita Mamacita Ahora, ahora, ahora Ahora rosa de mi vida Ahora, ahora rosa de mi vida Escucha a San Diego y Samuel Álvarez Sabrosura Lo quito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Con sabor a cumbia Yo, yo, yo Yo que vivo enamorado Ay, ay, ay Te quiero hasta el infinito Niña María Regálame para un par de silbadores Colombia, Colombia Colombiana Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llegue el final de mis notas Y en el baile todo se aborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Tocando vallenato y paseo sabanero Y así Y así Y así Y así La carga en el lombro Mueve, muéve, muéve, nena Mueve la cadera, negra, linda Para Nuevo Laredo Y Monterrey Baila en mi cumbia ¡Wey! Yo soy el campanero Yo soy el campanero Tocando, tocando Mi cumbia Tocando, mi cumbia Tocando, mi cumbia Escucha a Bicho y Samuel Tocando, mi cumbia Tocando, mi cumbia Tocando, mi cumbia ¡Vamos! ¡Ole! Oye, mi nena Estás muy buena 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 Escucha, amigo mío El simulacro navideño Volumen 4 de Wichito S.B. Y DJ Samuel Alba Esa mujer que viene por ahí Nos vuelve locos a los hombres ¿A quién le va este piropón? Nena, qué rica que estás Con este tú caminado Y ese meñar de caderas Y con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Y cuando los hombres la ven Estaban emocionados Mujer tan sabrosa Y esa mujer sí está buena Oye, mi nena Estás muy buena Oye, mi nena Estás muy buena Oye, mi nena Estás muy buena Oye, mi nena Oye, mi nena Estás muy buena Oye, mi nena Estás muy buena Niña Marí, regálame para un par de silbados Y agua de panes con pollo Y riqui Y cumbia Niña Marí, regálame otro cumbia Y donde no sea así Anda, traeme unos porteros Número cinco, por favor Que se aprendió este volante Y si, si No, no, no Bueno Y llegó la fiesta Cumbia Pera Llegó la fiesta Cumbia Pera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Llegó la fiesta Cumbia Pera Allá en la playa El Mahagual Iremos todos Con careta Para formar Un carnaval Vamos alegres A bailar Vamos alegres A gozar Que ya la fiesta Va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos Otra vez Y vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Y vamos Para amanecer Siga bailando Siga bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Siga bailando Con amor Que la cumbianda Ya empezó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Todos Con amor Vamos Bailemos Otra vez Y vamos Para amanecer Vamos brindemos Otra vez Y estamos Para amanecer Y es verdad Que vamos A amanecer Muévete negra Escucha Zandilla Y Samuel Álvarez Y dice Siga bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Siga bailando Con amor Que la cumbianda Ya empezó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Todos Con amor Vamos Bailemos Otra vez Y vamos Para amanecer Vamos Brindemos Otra vez Y estamos Para amanecer Siga bailando Con amor Que ya la fiesta Comenzó Haciendo rondas Es mejor Bailemos Siempre Con amor Con amor A cumbia Escucha amigo Mío El simulacro navideño Volumen 4 De Wichito SP Y DJ Samuel Álvarez Que mi novia Ella que es bailadora Hay de la cumbia Señora Me dice Que me adora Pero aprenda Cuando se baila Cumbia Se me suelta Y se aparta Se agarra Su pollera Y al penear Su cadera Soniendo Altadera Me dice Baila Baila Báilame La suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Son rosita Sin la bola Sortecita Y abriendo Los brazos Báilame La suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Son rosita Sin la bola Sortecita Y abriendo Los brazos Suelta Y déjame Baila 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 Que mi novia Si sabe Cómo se baila La cumbia Que al sonar Los tambores Si no la invito Me invita Ella Y como enamorado Yo la voy Apretando Me voy Acomodando Para bailar Todo el tiempo Así Ella que es Bailadora Ay de la cumbia Señora Me dice Que me adora Pero aprieta O no se baila Cumbia Se me suelta Y se aparta Se agarra Su pollera Y al mediar Y al mediar Su cadera Sonido Altanera Me dice Escucha Sardilla Y Samuel Alba Que el novio Si sabe Que cabe Baila Baila Suavecita Como se baila La cumbia Baila Baila Suavecita Baila Baila Juan Un saludo A Don Paco Moral Cuenta Lopera Oye Mi Lola Oye Mi Lola Para hacerle chiqui Para hacerle chaca Para hacerle chiqui Para hacerle chaca Para hacerle chiqui Y para hacerle chaca Para hacerle chiqui Para hacerle chaca Para hacerle A Para hacerle E Para hacerle I Y para hacerle U Para hacerle A Para hacerle E Para hacerle I Para hacerle O Para hacerle U Oye mi Lola, oye mi Lola Tú para la calle no me sales, sola no me sales Lola mucho menos, Lola que de noche Lola Porque la esquina de la calle Caracas Para un muchacho que le dicen muy flaca Y porque tiene mucha plata se lleva La muchacha se la lleva pa' tu casa Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle chiqui, para hacerle chaca Para hacerle A, para hacerle G, para hacerle I, para hacerle O Y para hacerle U Para hacerle A, para hacerle G, para hacerle I, para hacerle O, para hacerle U ¡Ven, ven, ven! ¡A gozar! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Oh, Lola! ¡Ven conmigo a casa! ¡Voy a enseñarte a ver si daño! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lolita! ¡Lolita, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Avecidario mucho, mucho, mucho bueno, mucho bueno! ¡Agua! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Tú para la calle no me salen soltas! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Ay, Lolita, 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 Lola! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la hora! ¡Ay, Lola! ¡Lola! ¡La mataron a las tres de la tarde! ¡Óyeme, Lola! ¡Óyeme, Lola! ¡Para hacerle, 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 Lola! ¡Escuchas, amigo mío, el simulacro navideño, volumen 4 de Wichita SB y DJ Samuel Alba! ¡Para hacerle, Lola! ¡Por culpa de un cariño que no me sabe amar! ¡Escuchas a DJ Samuel Albares! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen en la palota! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño que no me sabe amar! ¡Pasen en la palota! ¡Me quiero emborrachar! ¡Por culpa de un cariño que no me sabe amar! ¡Pasen ya! 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 Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y cuadrecito Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Anda que no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y cuadrecito Responsable está tu cucu, cucu, yeah Escucha a San DJ Samuel Alba Yo te me loco mi cucu, porque te cobi una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame en cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame en cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo promete, mirad Que lindo tu cucu, sabrosa tu cucu Que lindo tu cucu, me arrebato por tu cucu En Tepito y en el peñón de los baños Con el cucu de la sonora dinámica Que lindo es tu cucu, oh, morena, morena Oh, 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 qué lindo es tu cucu, oh, oh Tan bello, morena, qué lindo es tu cucu Escucha a DJ Samuel Álvarez Descarga nuestra aplicación en Play Store Como Ultra Records En App Store Como Ultra Records A ULTRA RECORDS A Entraga la voz A A Gracias.